Si me quiere, dímelo, si no, si no, dame veneno, si, si no, dame veneno No seré la primer dama que, que muere por su dueño, que, que muere por su dueño Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tu cigarro Si piensas que por tu enojo, tengo que echarme a llorar, calla pobrecito tonto, no te ocupa tu lugar Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tu cigarro Ay, de mí que siento niña, di, la palabra un moreno, di, la palabra un moreno Y ahora que ya soy, mosita, cumplirla no me atrevo, ay, cumplirla no me atrevo Ay, cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tu cigarro Los ojos, 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 los ojos Aunque voy al cortijo, no voy por nada, voy por ver a mi amante que está de guarda.